Ahora la posibilidad de fraccionar tus compras la tienes tan a mano como esa dependienta que siempre te sube el ánimo. Madre mía, Ana, ¿cómo te queda? Si, ¿cómo te queda? Estás divina. Lo único que haría sería darte unas puntaditas por debajo de la sisa y me soltaría el pelo. Haz un Plazox para pagar ese vestido que hace que te sientas tan bien o para lo que tú quieras. Y espera que tengo un bolso que te quedas muerta. Conjuntad a Instagram. Utilízalo en tu tienda o web favorita, con tu banco de confianza, sin papeleos y al instante. Plazox, lo que quieres, siempre a mano. ¡Gracias!